hola qué tal cómo amanecieron el día de hoy pues fíjense que yo todavía un poquito ronca muchachas porque este que tiene un poquito de rato que me levanté para comenzar me arreglar este ya liste mi outfit que me voy a estar llevando al evento de la escuela de los niños y ahorita este ya me lavé mi cara ya me he hecho una peinada ya nada más voy a darme una maquillada y a cambiarme para empezar a cambiar a los niños y irnos a la escuela así que me voy a apurar pero quería pasar a saludarlas antes para comenzar este blogcito del día de hoy así que espero que tengan un lindo martes y vamos a darle con todo pues vean amigas si se logró si se logró todavía es temprano entonces esto ya listísima ya está listo el outfit vean outfit y por acá tengo la otra bolsa que me quería atorar pero al último dije no 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 mejor esta porque me gusta más y la puedo usar como crossbody entonces como voy a andar allá navegando con aileen entonces este siento que puedo andar mejor con una crossbody así que si me llevo esta y pues así queda el outfit cito solo que porque estos outfits que les he mostrado en estos días de la semana pues van a ir para un videíto para el otro canal siento que es una nueva modalidad que se me acaba de ocurrir este para compartirles más contenido más seguido así que si este este es mi outfit súper cómodo para ir al evento escolar de los niños así que ya voy a cambiar los niños me voy a apurar porque entonces si se me va a hacer tarde pues ya quedé lista ya sólo voy a cambiar a peinarla porque a él le toca ir de la región de acapulco y a axel va a ir pues como como tipo veracruz algo así no sé no sé qué región sea la verdad pero es región centro pero es como un vestuario estereotipo inspirado en los de veracruz que es todo de blanco como de manta y sombrerito de palma algo así ya lo van a estar viendo porque les voy a grabar un poquito de el evento escolar de ella así que pues síganme acompañando ya estamos en camino para la escuela ya van todos listos ya aquí va axel allá lleva su sombrero y aquí bailín ya también de los acapulcos así que vámonos buenos días vean muchachas estas son las artesanías que yo traje que es esta virgencita y el tortillero está bien bonita me gustó mucho y pues ya llegamos amigas este vine a bajar las artesanías que le toca este vamos para allá un poco de tiempo y una noche sin tu mano sin tu manos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Niño o adulto, es pantalón y camisa manga larga, ambas prendas en tono blanco, zapatos negros de danza, sombrero y paliacato. ¡Suscríbete al canal! Estas son las que quería grabar. Amigas, ya llegamos, solo que ya vengo bien despeinada. Ahorita vamos a hacer gordas con mi mamá, voy a ir ahorita para allá porque queremos hacer gordas para ofrendar y ya me voy. Para traer tu mamá, que no hay supergada. Que lo amigas, que lo amigas, que lo hagan, que lo amigas. si no se ve bien yo creo que por toda la gente ya, ya se acabo de aqui esta la que esta haciendo las gordas que nada mas te ayudaba a poner las mezclas magicas y ya nada mas iba a poner me los voy a mirar a cristal a ver si me ven que bueno las gorditas tambien se ven ricas que bueno se ven ricas que no se ven ricas que no se ven ricas que no se ven ricas si que no se ven ricas mas culos mas De hecho ya hasta había horneado algunas, pero ya al final me tocó a mí hornear y otra vecinita nos ayudó a hacerlas, a ponerlas en las charolas y ya yo fui la que se encargó de sacar del horno y todo eso. Que la verdad sí me rosticé un rato porque de por sí está haciendo calor y luego así sí me dio un buen de calor, así que sudé, sudé, sudé muchísimo, ya me quiero llegar a bañar porque ahorita a las cuatro y media me toca llevar a Axel, este va a haber una peregrinación del catecismo y quieren que los llevemos disfrazados de angelitos, entonces lo voy a llevar y pues sí, ando apurada ahorita. Este venimos a comprar todo lo que se va a ocupar para la ofrenda, este lo que, porque mi mamá va a ofrendar, entonces venimos a comprarle las cosas, la fruta, las veladoras y todo eso, este lo tradicional y obvio va a haber gorditas y los monitos de pan que se ponen también en el altar. Así que sí, ahorita voy a pasar a recoger un pedido de class muchachas, yay, va a haber videito de class, este, ya lo tengo en espera, entonces ya tiene varios días que debería haberlo recogido, pero no había venido, entonces espero que no me lo hayan regresado porque luego me lo regresan y esperar otra vez a que vuelva a llegar, entonces sí, ahorita Santiago fue a un mandado y este, al banco y ya ahorita yo me quedé aquí esperando porque está haciendo mucho calor, vean, vean, este, y ya, ya vamos, ya llevamos las cosas para la ofrenda y ahorita nos vamos para la casa. Aquí seguimos con el outfit, vean, todavía traemos outfit, pero este, pues sí, ya me siento como sudada, ya me quiero cambiar desde la mañana, imagínense de las seis y media de la mañana, este, andar así, ya van a ser las cuatro de la tarde, ya me quiero bañar para ahora irme, este, a la peregrinación del Catecismo de Axel, así que bueno, pues, este, siento que ha sido un día muy productivo, este, y que estoy ansiosa por compartirles nuestras tradiciones por acá, de aquí, de nuestra región de tierra caliente, así que pues, vamos a hablar. Por fin, por fin, estoy aquí en la casa ya, este, ya me voy a apurar porque ya van a ser las cuatro y media y me quiero bañar todavía y voy a bañar los niños y me voy a apurar, amigas, porque se vuela el tiempo, entonces ya vamos a ir a la peregrinación de los santos, que es los niños del Catecismo, a Axel le tocó vestido de angelito, entonces ya lo metí a bañar y me voy a meter a bañar yo, porque ya, bueno, entonces ya no, ya no quiero traer esta ropa sudada, ya, entonces me voy a apurar y pues les voy a mostrar lo que es la peregrinación de los niños, para romper las tradiciones de otras, de otros países, las tradiciones extranjeras que no son de nuestro país, lo que de verdad debe de ser de aquí, entonces, vamonos recién. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasamos a cenar, saliendo de la iglesia, pero ya ahorita sí voy a ir a ayudar a mi mamá a poner la ofrenda y ya, pues ahora sí, este, a ver si les grabo algunos clips de cómo queda la ofrenda ya hecha, pero sí, este, ya me voy, pasamos a comprar unos monos de pan que son tradición de que se ponen los bonitos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!